Hola, ¿qué tal? Estamos con Carlos Echavarría, jugador nicaragüense, nuevo aquí en Atlanta relativamente, pero con una trayectoria bastante amplia, no solamente aquí en el país o en su país, sino también en Sudamérica. ¿Cómo estás y cuál es el balance, primero que todo, del partido que acaban de jugar? Hola, buenos días, buenas tardes. Igualmente, primeramente, darle gracias a Dios, como siempre lo he hecho. La verdad que súper contento, ¿no? Este es un equipo Motagua de Atlanta, es un equipo pequeño que está acoplado ahí de varios jugadores, más que todos, todo Centroamérica. Y bueno, ahí estamos poco a poco, ya esta es mi segunda temporada con ellos y pues ahí vamos poco a poco uniéndonos cada vez. Cuéntanos un poco sobre la trayectoria que has tenido y por qué llegaste aquí a Atlanta y por qué llegaste a Motagua. Bueno, mi equipo actual, con el anterior, donde estaba, jugaba con Real Estelí de Nicaragua, en Estelí. Jugaba para la selección de Nicaragua, también jugué en Europa, jugué en África y jugué en Asia. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos lugares donde has jugado? No, como siempre, todo fútbol cambia. Sabemos que en África es un poco más rudo, por decirlo así, en Europa más táctico y en Asia tienen que tener las dos cosas, por decirlo así, ¿no? Pero igual, eso ha sido muy importante para mí profesionalmente, pues me ha ayudado mucho para acoplarme. Nos estabas contando hace un rato que también jugaste contra Argentina con tu país. Sí, sí, sí. Con la selección de Nicaragua tuvimos un partido amistoso en San Juan, en Argentina, contra Argentina. Bueno, sabes, pues, por decirlo así, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer uno de los grandes futbolistas de todo el mundo, ¿no? Que es Leo Messi. Y pues nada, fue una experiencia muy bonita que tuve. Ok. Aquí en Atlanta, ¿cuál es el nivel del fútbol según tu opinión después de haber jugado en un montón de lugares? No, este, como te lo digo y te lo reitero nuevamente, ¿no? Sabemos que son equipos pequeños, pero de gran nivel, ¿no? Sabemos que hay jugadores que tienen, por decirlo así, ex profesionales, por decirlo así, ¿no? Que me ha tocado jugar aquí en Atlanta. Igual, este, gracias a Dios me ha dado la oportunidad también de andar en todo Estados Unidos, de caminar en torneo. Y la verdad es que sí, se ve mucho fútbol aquí en Estados Unidos. Correcto, muchas gracias, Carlos. Un gusto. Una pregunta de... ¿Cuántos años tienes? 28 años. Sí. ¿Y a Motagua cómo llegaste? A Motagua, ¿no? Este, por parte de un compañero que igual anda en este equipo, me invitó y me dijo, mira, vamos a jugar. Yo le dije, vamos, no hay problema. Igual, igual, igual para mí me ayuda, ¿no? Para seguir en ritmo todavía, por decirlo así. ¿No crees que en los 28 años todavía puedes jugar profesional? Sí, la verdad que sí, por decirlo así, ¿no? Como dije, pues, a mi corte edad no tuve que dejar el fútbol, pero igual, gracias a Dios me da la oportunidad de seguirlo jugando y aquí andamos. ¿Y por qué me dejaste? Eh... Cosas personales. Sí. Oíme, y en tu trayectoria, porque mencionas que jugaste en África, en Europa, ¿en qué equipo jugaste allá? Bueno, en Europa jugué en tercera división con Alcobenda Sport, en África jugué en Túnez, con un equipo que se llama África In, de Túnez, y en Asia jugué en Irán. ¿Dónde es mejor la vida, después de haber pasado por todos esos lugares? No, si nos ponemos dónde es mejor la vida, pues creo que en Europa, ¿sí? En Europa. ¿Por qué? No, porque, por decirlo así, a pesar que Estados Unidos es un país muy hecho y derecho, con todo, tiene todo, igual Europa tiene sus cositas también. Ok, perfecto, pero ninguno como Nicaragua. No, eso sí, Nicaragua es mía. ¿Un saludo hasta Nicaragua, eh? No, este, mandarle un saludo a Nicaragua, a toda esa gente que todavía me sigue apoyando y, como decirlo siempre, lo he dicho, y que muchas gracias por su apoyo siempre. Perfecto. ¿Se siente fin con Motagua acá? Sí, ahí vamos. ¿Qué se puede esperar de Motagua en este torneo? No, la verdad que la idea de esta temporada es ser campeón, ¿no? La verdad que sí, la verdad que lo vamos a lograr. Tengo la fe que sí. Oye, te he visto hacer unos golazos, eh, la verdad que tienes talento y esa es una de las razones que nos acercamos a vos, porque pues, la verdad que no me equivoqué, fíjate, de todo lo que te vi jugar, pues ya hoy me cuentas que jugaste en Europa, en África, Nicaragua. ¿En Nicaragua cuántos años jugaste con el Real Esteliz? En Nicaragua con Esteliz jugué desde los 17 años. Desde los 17 años, bueno, como te dije, yo siempre, gracias al apoyo que tuve del presidente de Nicaragua, del equipo, siempre tuve la oportunidad de salir como a préstamo, nunca tuve ningún problema o podía volver a jugar a mi país de nuevo con el mismo equipo, siempre jugué toda mi vida en el Real Esteliz. ¿Cuántos títulos ganaste? Oh, ahí sí, no recuerdo, ahí gané como, no sé, te estaría mintiendo, unos 10 títulos que de ahí consecutivos. ¿Algo que quieras agregar ahí? No, nada, es como lo dije, ¿no? Darle gracias y gracias por tus palabras también y por el apoyo que están dando siempre. Gracias. Lo rey, estamos.